Ayer fue un partido duro que sabíamos que Brasil es una selección de mucho nivel, pero creo que salimos a jugar igual, eso me deja tranquilo y eso es lo que se va a hacer hasta finales eliminatorias. ¿Cuánto duele perder ante Brasil? Duele perder contra cualquier equipo, contra cualquier selección duele perder, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir remando, o sea, todavía hay chance de poder lograr el objetivo y vamos a seguir hasta el final. ¿Qué cosas querías tú decir con respecto a lo que es el futuro del equipo de Perú? Más allá del comentario del partido, el futuro de lo que viene, ¿qué plan tienen, qué les pasa por la cabeza? Bueno, ya el año está acabado, o sea, hay que pensar que ya eliminatorias no va a haber este año y hay que prepararse para el que viene, para el próximo año, que son seis finales, lógicamente que hay que ganarlas, hay que ganarlas, creo que vienen primero, si no me equivoco, Venezuela y Uruguay, que son dos partidos clave, lo cual estamos con la mentalidad de hacer seis puntos en esos dos partidos. ¿Qué quedaron? ¿Qué cosas hablaron en la historia? Prepararse, cada uno se tiene que preparar en sus equipos y después llegar de la mejor manera a los dos partidos eliminatorios del próximo año. ¿El sueño sigue intacto? Sí, sigue intacto y hay que seguir con todo eso. ¿Y hay armas importantes, no? Sí, sí, yo creo que sí, lo demostramos, no fue fácil, pero lo demostramos creo que partido tras partido y nosotros vamos a seguir hasta el final. ¿Ayer se peleó de un gol, al regresar a Europa, ¿también puede pasar tu cabeza? Mi cabeza siempre va a ser pensar en más, crecer como futbolista, como persona y sin duda uno de mis objetivos es poder dar el salto. Dice la derrota, la gente reconoce todo lo que es. ¿El esfuerzo del jugador? Sí, no solamente, yo creo que el esfuerzo fue de todos y eso es importante, ¿no? Lo bueno de todo es que a pesar de la derrota la gente estuvo ahí, ¿no? Eso me pone muy contento y les agradezco. Como balance del año, una idea que tenga que ver con el balance del año, que tuvo momentos cambiantes, buenos, malos, regulares, ¿qué cosa citas como idea general del año? Lo que se mantuvo, que es jugar de igual a igual, de visita y local, ante cualquier selección. Eso creo yo lo que se hizo durante todo este tiempo en la selección.